Hola, soy Gustavo y les voy a impartir el curso de Cinema 4D aquí en Escena. Soy Generalista 3D y Motion Designer con más de 10 años de experiencia en la industria. He trabajado para marcas nacionales y extranjeras como Google, Coca-Cola o Spotify, principalmente en publicidad, pero también para cine y televisión. En este curso vamos a ver todas las herramientas necesarias para crear una gran pieza en 3D. Vamos a ver desde lo más básico hasta cosas más avanzadas. Vamos a ver modelado poligonal, vamos a ver iluminación y textura, vamos a ver animación, incluso vamos a ver algunas cosas más avanzadas como Mogra. Este curso va dirigido a cualquier persona que desee explorar su creatividad en el mundo del 3D. No importa tu nivel de experiencia, quizás vas comenzando o ya tienes conocimientos previos, en este curso encontrarás algo que te servirá para llevarlo al siguiente nivel. Los invito a conocer Escena. Las instalaciones son de primer nivel, el ambiente es excelente, y los profesores tenemos gran experiencia y te ayudaremos a crear grandes cosas. Soy Gustavo y los espero en este curso de Cinema for DIM aquí en Escena.